¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Hoy es Miércoles del Recuerdo. Miércoles del Recuerdo es una serie que traigo a mi canal todas las semanas, todos los miércoles, en donde escuchamos canciones y vemos videos que nos hacen recordar a nuestra infancia, a nuestra adolescencia, porque recordar es vivir. En los miércoles del recuerdo no analizo ni la canción ni el video porque el protagonista eres tú. Tú me vas a contar qué es lo que sientes después de escuchar la canción, después de ver el video. También me limito solamente a hacer comentarios de mis recuerdos si es que los tuviera para estar sumamente claros. El día de hoy tenemos a Nino Bravo y la canción Puerta del Amor y esa canción es del 72 y esta recomendación salió de la transmisión en vivo que hicimos hace una semana más o menos. Así que si es que quieres dar tus recomendaciones también en vivo, estate pendiente en todas las plataformas para que puedas participar con nosotros, señoras y señores. Ok, nos vamos a preparar. A mí me encanta Nino Bravo y le damos play. Nostalgia. Por si acaso voy a estar pausando el video por cuestiones del copyright y me refiero a los bloqueos por el bendito copyright, pero voy a dejar el enlace en la descripción para que lo vean sin las pausas ni interrupciones. Vamos a ver. Me encanta el estilo de Nino Bravo. El estilo, la voz, el sentimiento que tiene Nino Bravo en cada canción que yo he escuchado hasta la fecha es como que te entra, te dan cositas por dentro a mí por lo menos y me gusta porque me hace sentir la canción, vivir la canción. Sí, lindo. ¡Ey, saos! Y todo varonil, como que, uy, un tremendo hombre. Y todo varonil, como que, uy, un tremendo hombre. Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle, buscando la puerta de amor y nada a sufrir. Esa parte me gusta. Espera en su momento, esa partecita me gusta. Me vi de pie en la nueva calle, buscando la puerta de amor y nada a sufrir. Me gusta el tono Peligro de vida La puerta del amor A veces hay que abrir esa puerta del amor A veces hay que cerrarla También con seguro, con candado Libertad Esta canción, si yo lo hubiera escuchado Hace tiempo, no sé Estoy más que segura que me hubiera traído Recuerdos, es la primera vez Escuchando esta canción en particular Y ya me imagino porque de verdad que A mí me pone como que me tranquiliza Me pone en paz Es como que está así Arrullando mi corazón Me está acariciando lentamente Es una canción que Me trae, quizá me podría traer Lágrimas Y quizá para alguno de ustedes Porque hoy es miércoles del recuerdo Señoras y señores Vamos a ir Esa parte Esa partecita siempre me llega Ahí Mucho amor Diablos Muchísimo amor Muy romántico Mucha pasión Ok, vamos a pararlo ahí Nino Bravo Puerta del amor Del año 72 Yo sé que hoy es miércoles del recuerdo Pero ya dije algunos comentarios Durante el video Pero de verdad que Nino Bravo Tiene una voz Inigualable Tiene una voz Un estilo único Pero me gusta muchísimo El tono Que le pone a sus canciones El estilo que tiene él Que siempre me hace vibrar Internamente Me da como que cosita por dentro Como que maripositas también Y no he escuchado nunca esa canción Pero yo me imagino solamente Porque si he escuchado otras canciones de él En Diablo O sea, hace Les digo 30 años más o menos Y Cuando escucho esas canciones Me hacen como que Me da cosa por dentro Me traen recuerdos Y me hacen como que Hasta emocionarme Porque son unas canciones muy bonitas Pero el estilo Es que siempre me llega El sentimiento Todo lo que él me puede transmitir Y eso es lo que me encanta De Nino Bravo Esas canciones Estas baladas Todas románticas Mucho amor Mucha pasión Que no van a pasar de moda jamás Por lo menos Eso es lo que yo pienso Pero bueno Hoy es miércoles del recuerdo Y el protagonista Eres tú Tú me vas a contar Qué fue lo que sentiste Después de escuchar la canción Después de ver el video Qué recuerdo en particular Tienes con esta canción Déjame tus comentarios Para poder leerlos Y nos vemos en la próxima Chao